El precio de la gasolina Magna, Premium y Diesel se incrementó en 11 centavos por litro en promedio, informó la Asociación Mexicana de Gasolineras. Por tal motivo, taxistas zacatecanos comentaron al respecto. Asociación Mexicana de Gasolineras A su vez, comentaron acerca de los operativos que se realizaron en meses anteriores para que en Zacatecas no se utilicen celulares al manejar y utilicen el cinturón de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Los taxistas zacatecanos no han subido sus precios y con esto se enclarecen las dudas que algunos ciudadanos tienen al respecto. Al igual que la gasolina en Zacatecas, el costo del taxi sigue igual. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.